¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden detrás de los colosales enfrentamientos entre Godzilla y Kong? Secreto número 3, ¿sabias que existe un titán tan poderoso que logró derrotar precisamente a dos de los más poderosos Kaiju de este Monsterverse? Y esta es Shimu, que por cierto en japonés significa escarcha o cabello gris. Y esta famosa Kaiju resulta que tiene un poquito más de historia en la novela que en la película, ahí es donde se dice que realmente, aunque no se había visto en acción, Monarch conocía de su existencia. Dado que se había descubierto antiguas pinturas rupestres donde Shimu aparecía luchando y además dominando a Godzilla. Pero la cosa no termina ahí amigos, resulta que también esta Kaiju está conectada con otro monstruo también bastante conocido en este Monsterverse, que es precisamente Hindora. Dado que la película dice el Dr. Andrews en un momento que la composición química de los poderes de hielo coincide perfectamente con la tumba congelada de Hindora, el rey de los monstruos. Lo que indica que ella fue precisamente quien lo puso en el hielo. Así que King Kong, denle mucho cuidado, no me la hagas enojar. Secreto número 2, ¿Sabías que los movimientos y gestos de Godzilla, concretamente en la escena donde duerme acurrucado precisamente en el Coliseo Romano, se basaron en un gato? Concretamente en el gato Mischief del director Adam Wingard. Quien por cierto reveló que siempre hablaba con los artistas visuales de esta película, a los cuales le decían, ¿Saben qué? Quiero que la paleta de colores de esta película se parezca a la experiencia de caminar por el pasillo de juguetes en los años 80. Es decir amigo, cuando estaban en las estanterías los Thundercast, los G.I.O., los He-Man y los Transformers. Lo que hacía que el director sintiera, dicho por él, una sensación orgásmica. Sí, se ve que es de los míos porque sí, a mí también me pasaba lo mismo en aquellos años. Y secreto número 1, ¿Sabías que Kong finalmente obtuvo el título real en esta película? Dicho por el mismo director de la película, Adam Wingard, quien confirma que Kong recibe el título de rey al final de esta película. Como todos sabemos al derrotar al Scar King. Dado que si te das cuenta, en el Monsterverse habían evitado llamarlo King Kong. Porque realmente no había sido rey hasta ese momento en el que toma el trono. Así que ya oficialmente le podemos decir King Kong en este Monsterverse. Y te recomiendo este video de los 3 secretos ocultos del exorcista que realmente te van a sorprender. Nos vemos en el siguiente video. Bye.